¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos en la redacción de Cancún y estamos con Tony Salmerón que tiene un reporte de última hora. Así es, Sergio, efectivamente nos acaba de llegar a la redacción de Cancún, un reporte donde elementos policíacos de varias dependencias están realizando un operativo en la región 227, donde rescataron a más de 50 personas centroamericanas conocidas como indocumentados entre adultos y niños. Sergio, para comentarle al auditorio que esa no es la primera vez que se da este tipo de evento, ya que Cancún es un centro donde se lleva este tipo de operaciones con la intención de que estos indocumentados lleguen hasta Estados Unidos a buscar el sueño americano, pero siempre son detenidos aquí en Cancún, en las famosas casas de seguridad. Llevaban días esas personas hacinadas en una casa identificada color naranja, ubicada entre la manzana 53, calle 86, entre las avenidas Centenario y 20 de noviembre. En estos momentos, a esta hora del día, continúan las investigaciones para detectar cuánto tiempo llevaban ahí, quienes lo traían. Se habla de que hay varias personas detenidas y están procesando el lugar. Los vamos a mantener informados en cuanto llegue la información. Esto es de manera oficial, sin embargo, ya están las autoridades en el lugar de los hechos, acordonando el lugar. Y pues, bueno, estas personas tendrán que ser repatriadas a su lugar de origen. Se habla que hay varios niños y que están en una situación deprorables. Si usted también conoce este tipo de casas, haga la denuncia anónima sin ningún riesgo, pues para que estas personas de alguna manera no sigan sufriendo esta situación de estar hacinadas, sin agua, sin alimentos. Nos vemos en otro reporte para mantenerlo informado.